Esto es una flauta. Tiene un hoyito de chat en la cabeza aquí, con las sombras y suena bien. Y hace la melodía con los pentáculos. Bien. La melodía con los pentáculos. Y suena como un pulpo. Lo que hace ahí, claro, uno no cambia la altura de las notas con los dedos como usualmente se hace, sino que aquí adentro, claro, hay un palito que uno va subiendo y bajando y eso va haciendo que este nudo sea o más largo o más corto. Y mientras más corto es, suena más agudo. Mientras más largo suena más bajo. Es mostrar estas sonoridades que son propias de nuestra América y principalmente de nuestro territorio. Y mostrárselas a los niños. Los niños están muy alejados de estos sonidos. Generalmente no tienen acceso a poder conocer este tipo de instrumentos y conocer este tipo de sonidos tan especiales y que son propios de acá. Ellos están acostumbrados como a la música occidental, lo que escuchan en la radio, y esto realmente no está en sus oídos, no está en su cotidiano. Entonces, la idea es llenarlos de esta música, que entiendan que la música en América, en los Andes, es diferente, que tiene estas vibraciones que les mostrábamos, que para ellos eran bastante especiales lo que generan en los niños y en uno. Y aquí tenemos ocho flautas. Cuatro flautas en una. Imagínate cómo suena eso una orquesta. Bien, este instrumento, el Siku, es muy bonito porque está hecho para ser tocado en par. Por lo general casi todos los instrumentos se tocan solos y en este instrumento hay un par que se llama arca y otro que se llama la ira. Y se va creciendo la melodía. Entonces yo toco una parte de la melodía y mi pareja toca la otra parte. Se deja el sonido. Entonces el uno toca, el otro responde, este toca, el otro responde, sí. Ellos dicen, vamos trenzando la melodía. Mi parte favorita fue cuando nos presentaron los instrumentos. Son muy ruidosos las flautas. Y nos enseñaron que si es pequeño, también hace ruido porque nos enseñaron unas mini flautitas súper pequeñas que hacen mucho más ruido que una flauta grande. Nos han contado en la historia del colegio que pareciera que todo viene de Europa, ¿no? Nos hablan historia de las guerras púnicas, de Europa. Y acá pasan dos clases, una de mapuche, otra de inca y azteca. Y pueblos originarios dos o tres clases y nada más. Y eso no es suficiente para los niños. Y de esta manera lúdica y participativa y con instrumentos, con los sonidos ellos tocando, están mucho más permeables los niños a la información que nosotros les estamos dando. Y en el fondo lo que queremos es despertar la curiosidad sobre estos temas para que ellos después sigan investigando. Sí, entretenido porque aprendemos más y ahí me enseñaron a tocar esto. Yo no sabía tocarlo. Bueno, además que me pareció bien porque nos dieron estos dos instrumentos. Y eso fue una onda luego porque cantábamos, nos llevaron a recordar el museo y nos pareció bien. ¡Suscríbete al canal! Ya, ya ahora acabo de invitarlos de nuevo para que queden bien relajados, como dijeron otra vez. ¿A que cantemos un coro al finca? 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 ¿A que cantemos un coro al finca?